quiero invitarlos en este domingo que es día del señor a no permanecer en casa a irnos con nuestra familia a nuestra parroquia a vivir el encuentro personal con jesucristo en la eucaristía dios nos está esperando porque tiene una bendición muy grande para cada uno de ustedes y para mí de modo que ve con tu familia y ora por tu familia y por tantas personas que necesitan de la gracia de dios hoy vamos a meditar el evangelio de san lucas capítulo 5 versos 1 al 11 si nos fijamos muy bien en torno a jesús se acerca mucha gente que quiere escuchar la palabra hoy hay tanto sediento de palabra de dios todo lo que sucede a nuestro alrededor situaciones de pecado de desánimo de dolor de angustia es fruto de la ausencia de dios y esas personas necesitan una palabra de aliento que tú la puedes dar o yo la puedo dar siempre en cuando hayamos experimentado el amor de dios en nuestra vida jesús ve la multitud y allí ve dos barcas y escoge una para subirse la barca es cada una de nuestras vidas tomemos en cuenta que el señor escoge una barca es decir el señor escoge mi vida escoge tu vida y se sube en nuestra vida para enseñar a través de ella qué tan disponible soy yo para dejar que dios construya en mí y a través mío quiero ser de verdad el vehículo de bendición que transporte la gracia de dios a mis hermanos y continúa el texto diciendo que después de todo él mira a pedro y le dice remamar adentro echa las redes para la pesca y ellos claro habían durado toda la noche pescando no habían cogido nada y le dice simón pedro maestro hemos estado bregando toda la noche no hemos recogido nada pero por tu palabra echaré las redes cuántas veces has intentado cambiar a tu familia cuántas veces has intentado salir adelante no has podido hoy el señor te dice no te canses vuelve a intentarlo de nuevo cuántas veces has querido dialogar con tu pareja y no ha sido posible y está diciendo ya no lo hago más cuántas veces has querido educar a tus hijos y no has podido hoy el señor te dice inténtalo de nuevo no te canses mar adentro y echa las redes y miren la respuesta de pedro lo hemos intentado muchas veces señor hemos querido hacerlo he tenido todas las buenas intenciones no he podido pero como tú lo dices por tu palabra echaré las redes es que no no basta con recibir la palabra de dios no basta con meditarla si hoy tienes un problema y has intentado solución no has podido intenta de nuevo pero vas a hacerlo porque crees en la palabra de dios porque es dios el que te lo ordena y cuando creemos en la palabra dejamos que dios actúe nos nuestra fuerza no son nuestras palabras es dios que actúe en nosotros mis hermanos ellos lanzan las redes y cogen tanto pescado que casi que su barca se hunde porque el señor nos sorprende con la bendición y es una bendición que dios tiene para ti hoy y que será tan abundante que tendrás que llamar a otra barca decir a otro hermano para compartir la bendición que dios te da esa bendición abundante no te la pierdas no te quedes en casa lo repito el señor te va a bendecir con una pesca exageradamente grande que alcanza para ti y puede repartir para los demás hoy el señor cuando nos dice lanza en las redes nos está diciendo cada uno de nosotros tiene una misión y si vamos a la primera lectura del profeta isaías allá en el capítulo 6 versos 1 al 8 isaías dice pero yo de labios impuros que puedo hacer miren mis hermanos cada uno de ustedes y yo tenemos un pasado y a veces un pasado que nos avergüenza hemos caído muchas veces nos hemos equivocado pero dios nos ha levantado y aquel que experimenta la misericordia de dios y que más ha sido perdonado es el que más ama yo decía hace poco una reflexión que a mí me encanta una iglesia de pecadores que han experimentado el barro y dios los ha levantado y han sentido la misericordia de dios pero le tengo miedo a una iglesia formada por santurrones que dicen no haber sentido el pecado que dicen no haber caído porque son extremadamente duros con sus hermanos cuando yo he sentido la misericordia de dios soy misericordioso mire ni ustedes ni yo somos santos pero dios nos llama porque es dios el que nos purifica el señor toca los labios de isaías y dice ahora puedes hacerlo y isaías dice envíame a mí cuántas cosas en tu casa puedes cambiar tú vas a hacer misión en tu casa en tu lugar de estudio en tu lugar de trabajo porque dios te da la fuerza es la palabra de dios y no tu palabra es la fuerza de dios y no tu fuerza tú solamente disponte pon tu barca al servicio del señor para que el señor actúe en cada uno de nosotros mis hermanos hoy es un día de gloria y de bendición este día domingo que sea un día para abrir totalmente el corazón a dios para dejarnos amar por él que ese amor nos impulsa a ir a encontrar a dios en la persona de los hermanos señor jesús vacíame de mí lléname de ti y ha de mí un don para ti y para mis hermanos feliz día para todos que el señor y la santísima maría nos bendiga en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén unidos siempre en la oración